Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, un nuevo podcast presentado por Salmonexpert. Muy buenos días a todos y a todas quienes están sumando a este nuevo capítulo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Soy Loretta Perstefani, periodista de Salmonexpert, y en los próximos minutos vamos a tener una interesante entrevista con mi invitada de hoy en nuestro decimotercer capítulo. Antes de comenzar, les comento que este episodio está auspiciado por Salmonexpert Seminars. Cambio climático, una salmonicultura con enfoque sostenible. Evento que se realizará el próximo miércoles 13 de diciembre en el Hotel Cumbres de Puerto Varas. Y quienes estén interesados pueden preinscribirse en www.salmonexpert.cl Mi invitada de hoy es ingeniero pesquero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en gestión con mención en control de la misma Casa de Estudios. En sus 12 años de trayectoria profesional se ha dedicado principalmente al relacionamiento comunitario y al vínculo con los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil. Tiene una larga trayectoria en la coordinación de equipos y comunidades en territorios urbanos, rurales, de zonas extremas y de pueblos originarios. Actualmente y hace 5 años se desempeña como jefa de comunidades de la empresa pesquera y salmonicultora Blummar. Está con nosotros Francisca López Campos. ¿Cómo estás Francisca? Bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar en Cinescamas. Hola, muchas gracias por la invitación. Francisca, esta es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarte y sobre una temática que de verdad personalmente a mí me gusta mucho, me apasiona y siento que es muy importante para la industria y tiene que dársele la visibilidad que merece. Sin embargo, también queremos conocer a la persona que está detrás de este gran trabajo con las comunidades que hacen Blummar. Bueno, yo soy de Viña del Mar, llevo 4 años acá en Puerto Montt y toda mi vida quise vivir en el sur, así que cuando se me dio la posibilidad de tomar este trabajo, de cambiar mi vida completamente, no lo dudé mucho la verdad y hace 4 años que llegué acá. O sea, lamentablemente llegué 5 meses antes de la pandemia, así que estuvo difícil el comienzo, ya, pero ya llevo 4 años, increíble, el tiempo pasa volando. Y te viniste específicamente por el trabajo de Blummar. Yo trabajaba en la región de Valparaíso, haciendo algo un poquito parecido. Ya. Trabajé con muchas comunidades, bueno, yo soy ingeniero pesquero, así que siempre me vinculé a la pesca artesanal a partir de mi profesión. Y tuve la suerte de trabajar con muchas caletas de pescadores allá, con la gran mayoría. Y de ahí descubrí este mundo de las comunidades, porque en la época que yo terminé la universidad, este tema no era tan visible, no estaba tan profesionalizado. Así que yo fui aprendiendo un poco desde la práctica, la prueba de error, y me di cuenta que me gustaba mucho. Más allá de que tuviera dedos para el piano o no, me di cuenta que me gustaba mucho, me apasionaba. Así que ahí empecé a investigar un poco cómo podía profesionalizar esto. Ya. Y encontré, bueno, distintos estudios, diplomados, entré en medio de un magister, pero sentía que la oferta académica de ese momento en este país no era una de las mejores. Ya. Sin embargo, tenía mucho trabajo con las comunidades, así que me dediqué full a aprender con ellos, y esa finalmente fue mi escuela. O sea, aprendiste haciendo, más práctica que teoría. Exactamente, y fue un proceso súper bonito. Y cuando sale la oportunidad de venir para acá a trabajar con las comunidades del sur, que para mí era un mundo bastante desconocido, la verdad es que fue un tremendo desafío, harto nervio de partir de cero, más encima en un lugar en donde no tenía red de apoyo, no tenía amistad, ni familiar, ni la casa de la prima, nada. O sea, te viniste a probar suerte. Exactamente. Y me encantó, me encantó. A pesar de todas las dificultades que hubo al principio con lo que te decía de la pandemia y ese tipo de cosas, me encantó. Me encantó y estoy muy contenta acá. Llegué a una muy buena empresa además, me sentí muy acogida, y eso fue un tremendo aporte para poder avanzar. Bueno, y Simón, Francisca, como te comentaba al principio, el objetivo de Cinescama es tener una conversación súper franca, relajada y que fluya sobre la industria del salmón desde todos sus ámbitos y desde la experiencia de quienes estoy entrevistando. Bueno, tu experiencia profesional ha estado abocada principalmente al relacionamiento comunitario y al vínculo con los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo nace esta inquietud por esta área tan poco tomada en cuenta hace algunos años y que actualmente es un pilar fundamental para cualquier actividad productiva que quiere desarrollarse, en este caso, la salmón y cultura aquí en la macrozona sur? Bueno, como te contaba, yo estuve muchos años en el norte, como dicen acá, yo estuve muchos años en la región trabajando, y ahí nacen todas las inquietudes. O sea, me encuentro con, como estudié pesca y trabajé con pescadores, bueno, sigo todavía trabajando con pescadores, me di cuenta de que había un concepto en esa época que vivía ya hasta mucho más familiarizado, que es el concepto de la diversificación productiva. En esa época, los pescadores ya estaban sacando pocos recursos, ya tenían conflictos con temas de pesca artesanal, con la extracción, entonces tenían que obligadamente diversificarse productivamente, y ahí es donde yo entro con postulación a proyectos, con apoyo, con acompañamiento, y me di cuenta que esos pequeños granos de arena que uno podía aportar, generaban cambios en calidad de vida, generaban aportes. Los pescadores tenían que prácticamente dejar o disminuir la frecuencia de su trabajo para empezar un oficio completamente distinto. Claro, y cambiar el switch, digamos. Absolutamente, cambiar la mentalidad, cambiar el switch, y me sorprendió mucho la facilidad que tuvieron para hacerlo, la capacidad de transformarse, y cómo nuestros pequeños aportes finalmente los ayudaban a mejorar esto. Entonces, desde ahí nace la inquietud de trabajar con este sector, que además, todo mi respeto a ese sector, porque la rudeza que tiene, el navegar, el salir, el madrugar, etc., eso también me sorprendió mucho. La rudeza, entiéndose como la rudeza de carácter, ¿no? De carácter, no, no, no. La rudeza de poder trabajar toda la noche, ir a levantar sus peces, su línea, es un trabajo súper, súper exigente, y además, transformar eso en algo que les pudiera diversificarse productivamente, aún más exigente todavía. Entonces me encantó esa dinámica y a partir de eso me fui empapando con el tema, me fui dando cuenta que claro, que éramos muchos actores en el territorio, que habían gobiernos locales que tenían que apoyar este tipo de iniciativas, que habían pescadores con sus familias que necesitaban avanzar finalmente en este tipo de proyectos y que estábamos nosotros para poder hacer un poco esta articulación. Entonces de ahí nace un poco la inquietud de querer apoyar, de estudiar, de aprender, de tener más teoría de este tipo de proyectos, de este tipo de vínculos, de generar confianza que a veces no es tan fácil y ahí parte todo. Entonces fue un difícil comienzo al principio porque, como te decía, no había tanto de dónde afirmarse desde la teoría, de dónde aprender, pero la práctica estuvo muy enriquecedora. Francisca, yo quisiera profundizar un poquito más en la labor que tú realizas en Blumar porque tengo entendido que tu cargo dentro de la compañía lo desempeñas en ocho comunas de la región de los lagos Aysen y Magallanes, donde tiene operaciones Blumar, trabajando con más de 50 organizaciones de la sociedad civil. Sí, cómo se logra entonces poner de acuerdo a 50 organizaciones totalmente diversas y cómo logras coordinar, conectar, convencer y generar las confianzas desde, digamos, siendo la cara visible de una empresa que pertenece a una industria que, seamos sinceras, tiene detractores y tiene defensores, pero también, pero también, seamos sinceras, es súper importante en estas tres regiones. Sí, esa pregunta, la verdad es que la clave yo creo que para que esto resulte es la calidad de las personas con las que uno trabaja, porque uno le puede poner todo el empeño y el compromiso, pero si te rodeas de gente que no, es súper difícil el camino. Ya, y la clave de esto ha sido el equipo Blumar, aquí hay un equipo detrás, no es que esté yo sola frente al mundo, digamos, hay personas en el área de relacionamiento comunitario, y además, esta no es una responsabilidad solo del área de relacionamiento comunitario, una responsabilidad de todos, finalmente. De las personas que trabajan en los centros de cultivo, de las personas que están en el administrativo, la oficina, etc. O sea, todos finalmente representamos a esta industria, y de alguna manera, ese trabajo en equipo es el que ayuda. A mí me informan cosas, me comunican cosas, ya, y eso me ha permitido poder desplegar, priorizar, ver dónde estar, dónde hay que ir, y es fundamental también, respondiendo a tu pregunta, es fundamental estar. La gente valora mucho que uno se pegue el pique y esté ahí, y se junte con ellos, los escuches, nos veamos cara a cara, cosa que se complejizó mucho en la pandemia, era muy complejo, el Zoom no es lo mismo, la conectividad para esos lugares más extremos era muy difícil, pero ir, estar, juntarse con ellos, tener una reunión, mirarse a la cara, comunicar, informar, transparentar las cosas. Nosotros tenemos un programa Puertas Abiertas, por ejemplo, que nos permite, literal, abrir las puertas de la casa y decirles, vengan a conocer lo que nosotros hacemos, cómo operamos, y eso es una tremenda carta de confianza con ellos, porque finalmente nos conocen tu casa, conocen tu operación, desvitificamos un montón de mitos que hay, claro, respecto a la industria, y te vas ganando las confianzas. Entonces, finalmente, y eso se hace gracias a que en los centros de cultivo tenemos gente que nos ayuda, nos recibe, explica, porque la gente aquí, pastelero, dos pasteles un poco, o sea, cada uno de los que tienen rol ahí de líder, finalmente, y que lo escuchen a él, no es lo mismo que me escuchen a mí, que ya llevamos años de relación, ¿cierto?, que donde ya somos más cercanos, que escuchen al profesional que sabe el tema es distinto. Entonces, finalmente un trabajo en equipo, aquí llegar a estas ocho comunas, a estas tres regiones, llegar a estas 50 organizaciones, un trabajo en equipo, entre todos lo hacemos, si podemos ir varios a una reunión, si podemos ir varios a una actividad, tratamos de hacerlo así para que la gente además se dé cuenta de que esta empresa es grande, que tenemos presencia, y que estamos todos comprometidos con la causa también. Francisca, y en esta labor, ¿qué papel juega la gerencia? Porque para, digamos, poder realizar todo esto, yo creo que la gerencia también tiene que estar totalmente convencida de que esto es el camino a seguir, o sea, es lo que se tiene que hacer y que las cosas se están haciendo bien. Sí, la gerencia, bueno, la verdad ha sido fundamental, como tú dices, fundamental, porque, como te explicaba recién, a mí me ven permanentemente, yo les explico las cosas, pero es muy distinto a que vaya o el jefe centro o el gerente y se reúna con ellos, y él finalmente sea el que cuente la verdad, por gusto que sea la misma verdad que estoy transmitiendo yo. Y en esta empresa, la verdad es que hemos tenido varias reuniones, muchas reuniones con comunidades, donde el gerente en que ha participado, ha liderado, muchos dirigentes agradecen esa presencia. Hay dirigentes que me han dicho que nunca habían conocido gerente, por ejemplo, que nunca habían estado en reuniones con alguno, y sin embargo, para nosotros es una cosa normalizada, cotidiana. Cada vez que necesitamos la presencia de alguna persona, no solo el gerente, de otras personas, tratamos de convidarlo y la disposición siempre ha estado, esa puerta siempre ha estado abierta, afortunadamente. O sea, las personas se sienten como más reconocidas o más valoradas cuando está el gerente, porque el gerente les da la importancia que tienen. Y se toma el tiempo, porque tampoco se trata de estar 10 minutos, y no, aquí estamos hablando de horas de reuniones que hemos tenido, y fructíferas, y la gente agradecida, contenta, genera una confianza diferente, porque ven a la persona cercana en el fondo, no lo ven como una persona distante a la que no pueden tener acceso. Distante, que está en su oficina y en un edificio, no, eso no ocurre. Aquí hay una muy buena llegada con todas las áreas, pero cuando se van necesitando gerente u otras personas que puedan participar, siempre ha habido muy buena disposición. Y eso, personalmente, a mí me facilita mucho el trabajo. De todas maneras, Francisca, ¿hay algún desafío que te haya tocado, independiente de, como tú decías, lo de la pandemia? Que eso fue un desafío a todo nivel, a todo nivel, a todo nivel, eso yo no resisto análisis. Pero algún desafío más concreto que te haya tocado trabajar, desarrollar, o llevar a cabo con tu equipo, que tú lo pusiste así como, no, esto tenemos que lograrlo, y hacer un plan así bacán, como se dice, de trabajo, para lograr, digamos, llegar a esa comunidad que, porque como te decía, todas las comunidades son diferentes, quizás con diferentes pensamientos, diferentes formas de ser, o diferentes culturas. Entonces, pueden algunos quizás ser un poquito menos inflexibles que otros, más inflexibles que otros, entonces. Claro. Mira, desafíos hay siempre, afortunadamente, porque eso también le da como lo entretenido al trabajo. El sabor, claro. Desafíos hay siempre, siempre buscamos, siempre buscamos contribuir al desarrollo sostenible, contribuir a la calidad de vida, y ese es nuestro foco, y lograr eso es muy complejo. Entonces, yo creo que como industria en general tenemos hartos desafíos. Primero, el desafío de vincularnos más entre nosotros primero. Exacto. Ya, si bien tenemos una vinculación interna. Exacto, si bien tenemos un gremio que nos apoya, y que nos convoca además, de manera muy positiva, y que tenemos muy buenas relaciones, yo siento que ahí falta también profundizar un poco más también, que esta misma industria se circule con otras organizaciones, que de a poco ha ido ocurriendo, afortunadamente, cada vez más, incluso este último año sobre todo mucho, pero una de las cosas que a mí más me gustaría que ocurriera, por ejemplo, es vincularnos más con universidades, con otras consultoras, finalmente ya. Son el puente para poder ejecutar estas actividades, y que nos permitan capitalizar finalmente en la inversión social que nosotros realizamos en el territorio como empresa, como industria. Específicamente nosotros tenemos un súper buen vínculo, por ejemplo, con la Universidad de San Sebastián, y con ello hemos podido aterrizar proyectos, nosotros vamos a los territorios, diagnosticamos, levantamos necesidades, intereses, problemáticas, y a partir de eso recurrimos a la gente que tiene las herramientas para poder dar respuesta o solucionar este tipo de cosas. Y eso nos ha funcionado bastante bien. Yo creo que fomentar eso es un desafío. Fomentar eso, replicar ese tipo de actividad en otros lados es un tremendo desafío. Y como industria, personalmente, creo que tenemos un desafío también de acercar un poco más el producto a la gente. Yo creo que esa es una... Es un gran desafío. Es un gran desafío también. Nosotros, afortunadamente, hemos dado un paso con eso. En Mamellanes tenemos una tienda hermosa, Mercado Lumar, que está hecha como un espacio de experiencia, pero que también para acercarnos a la comunidad. Realizamos actividades, reuniones, talleres, clases de cocina, o sea, es increíble. Y también se venden productos de los empresanos locales. Exacto. Entonces, es un lugar que está abierto a la comunidad. Un súper buen ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas a la hora de poder acercar los productos, por ejemplo, a la gente. Yo creo que ahí hay un tremendo desafío también. Varias empresas también lo tienen. Sí. Se lo han acercado también. Pero siento que eso quizás falta un poco más porque es lo que yo escucho de las comunidades. De las mismas personas, exacto. Y no solo de las personas que trabajan dentro de la industria, sino de comunidades que están cerca de plantas de proceso. Yo estoy... Hasta yo podría decirse que, o sea, claro, me gustaría que el salmón, que me encanta, es súper rico, una proteína súper nutritiva y sana, fuera más accesible porque... Para comprar a mi hijo, disponibilidad, lugares, exacto. Sí, eso, bueno, yo sé que con el tiempo ha ido ocurriendo que sí, eso se da... Hay tiendas acá en la región. Bueno, nosotros tenemos la tienda en Magallanes. Pero yo lo veo como un bonito desafío, súper positivo. Y el tema de vincularnos también con otras organizaciones. Eso ha ido, pero como avión. Y ha funcionado, ha funcionado bien. Yo creo que por ahí van un poco los desafíos. Poder generar mejores... O sea, finalmente, si tú quieres tener un mejor diálogo con las organizaciones, con las comunidades, tienes que llegar con la capacidad de entregarles herramientas, conocimientos... Claro. Y eso lo haces a través de distintos puentes que puedes ir andando en el camino. O sea, ser positivos más que impositivos. Claro. Francisca, hace unos años y para ser súper honesta, el relacionamiento con las comunidades desde la industria salmonicultura era como más asistencialista. No me vayan a... No se vayan a enojar, mis queridos productores, pero así era. No existía ese concepto de ser buen vecino y entender que esta era una actividad productiva que estaba causando impacto en su entorno. No solo impacto ambiental, sino impacto social. ¿Pero qué crees tú que cambió? Porque ahora de verdad que es muy diferente lo que uno ve en este tema. Y según tu experiencia, ¿cómo o qué gatilló que la industria cambiara esa visión? ¿Y en qué, como se dice coloquialmente, en qué parada está ahora? O sea, ¿cómo la industria está enfrentando este tema súper importante que es cómo me relaciono con las comunidades en las que estoy? Y inserta con uno de mis tantos stakeholders, pero que son como los stakeholders premium. Mira, esta área yo creo que ha evolucionado de forma súper orgánica y natural, como muchas áreas, de muchas industrias, ¿no? Hace 10 años no hablábamos de este tema, probablemente con la frecuencia que lo hablamos ahora existía. Siempre se ha hecho, sin embargo, no estaba teorizado, no estaba profesionalizado. La oferta académica, como te dije al principio, tampoco existía como para que uno pudiese tomar las herramientas y decir, ok, me formo en él. Claro. Y no. Y así se tienen que hacer las cosas. Claro. O sea, incluso hasta cuando yo busqué mi diplomado, me costó un mundo encontrarlo. ¿Te fijas? Porque no era algo que estuviese muy al alcance como hoy día, que tú buscas y encuentras más oferta. Por lo tanto, la verdad es que la parada hoy día es seguir avanzando, creciendo, armando equipos. Y la industria yo creo que pasó de eso que tú decías al principio, como de asistencia a limo o de esa postura un poco más distante, quizás. Claro. El funcionamiento comunitario pasó de eso a lo que es hoy en día por un montón de variables que son súper, las veo de una manera muy positiva. Primero que todo, hoy día tenemos comunidades, dirigentes muy empoderados. Claro. Muy informados también. Muy formados, informados. Sí. Que participan activamente de grupos, organizaciones, reuniones, seminarios. O sea, lo que te puedas imaginar. Porque es algo que les interesa. Ellos de verdad buscan generar un cambio en sus organizaciones de una manera positiva. Y la verdad es que el hecho de que ellos se empoderen y adquieran estos conocimientos, habilidades, etc. nos obliga un poco a nosotros también a ir al río. Claro. Entonces, eso lo veo de una manera muy positiva. Es muy agradable trabajar con dirigentes que cuentan con toda esta información, conocimiento, etc. Eso por una parte. Por otro lado, a nosotros, en la industria permanentemente, tenemos auditoría, certificaciones y cosas que, aunque no se crea que uno cree que a lo mejor son solo temas de producción, tiene mucho que ver también en el tema de la comunidad. Ya. Cómo nos vinculamos con las comunidades es un tema importante en este ítem de certificaciones y auditoría. Eso es muy importante. Por lo tanto, también estamos un poco pendientes de cómo avanzamos con eso para poder mantener nuestras certificaciones al día. Y por último, y no menos importante, yo creo que lo más importante es que hoy día hay un concepto de licencia social que antes no existía. Ya. Hoy día tú puedes contar con todos tus permisos, como los tiene la industria, con toda tu documentación, normativa, etc. Todo en orden, todo al día. Y sin embargo, si no tienes una licencia social de parte de las comunidades, el camino se pone bien cuesta arriba. Licencia social. Hay que tener fin con eso. Es como un... Como una especie de utilización. Ya. Ya. Ok. Para poder operar. Ok. Este concepto es de la década de los 90. O sea, tampoco es algo tan... Tan nuevo. Sí. Pero, sin embargo, y nace en otras industrias, la minería, etc. Pero es un concepto que se ha ido desarrollando con el tiempo y que si tú no lo analizas, claro, de manera implícita, tú no necesitas un documento firmado. Claro. Simplemente la licencia social quiere decir que estamos todos los vecinos de acuerdo. De acuerdo. Estamos todos conectados, estamos todos informados, que yo creo que es lo más importante en relación al rol que tiene la empresa en el territorio. Por lo tanto, eso es fundamental. Ahí está el cambio. Y ahí, en ese cambio, es donde la empresa también y la industria en general se compromete a avanzar, a profesionalizar, a contar con programas de trabajo, a desarrollar otro tipo de iniciativas y a salir un poco de lo que me hacía hasta el principio que era el asistencialismo. Claro. Como te comentaba yo, el entregar algo para una fotografía y listo. Claro. No me relaciono más. Puede haber alguna entrega de algo, pero tiene que ir acompañado de las habilidades y de los conocimientos también. Tú tienes que tratar de dejar capacidad instalada en el territorio. Porque si no dejas esa capacidad instalada en el territorio, difícilmente contribuyes al desarrollo sostenible, a la calidad de vida, a la diversificación productiva. La gente no se puede quedar con algo y finalmente, como dices tú, me voy y eso sería todo. No. Tiene que haber una continuidad. Un seguimiento, de todas maneras. Exactamente. Una continuidad. Exactamente. Porque después las necesidades van cambiando, los requerimientos son otros. Todos los territorios son distintos. Claro. Todos los actores son distintos. Las necesidades son diferentes. Y por eso lo que te indicaba recién con respecto a los puentes. O sea, el hecho de que hay una universidad, por ejemplo, que tenga 20 disciplinas distintas. Esas disciplinas te ayudan a enfocarte en las distintas necesidades de cada territorio. Entonces, generar esos puentes con las organizaciones externas ayuda un montón a dar cumplimiento a esta contribución que uno quiere hacer. Y a que la diversión social que las empresas desarrollan también tengan un sentido en el territorio. Y eso es buenísimo, digamos, la colaboración que tienen ustedes con la Universidad de San Sebastián de proyectos, de, digamos, de aterrizar las necesidades. Porque el uno en la comunidad puede decir, mire, yo necesito X cosas. Ya. ¿Cómo lo hacemos? No. Está la universidad que dice, se puede hacer esto con este proyecto, se pueden hacer estas actividades, se pueden generar estas cosas y al final el resultado va a ser este. Sí. Y se aseguran de que sea un relacionamiento o un acompañamiento que resulte, que tenga buenos resultados, que tenga un buen fin. Exactamente. Sí, eso es lo que buscamos finalmente. Francisca, te pongo un ejemplo. No sé. Blumar quiere construir una piscicultura. O va a instalar un centro de cultivo o una planta de proceso, que son siempre las áreas donde impactan en el entorno. ¿Cómo exactamente trabajar con la comunidad? ¿Cómo se llega? ¿Cuál es el trabajo? ¿Previo? ¿Día a día? Claro. ¿Cómo se hacen las gestiones? ¿Cómo se muestra la empresa? ¿La industria? ¿Lo que hacen? ¿Con quiénes se conversa? ¿Cómo se relacionan también con la autoridad? Porque la autoridad siempre tiene algo que decir. ¿Y cómo es eso? Porque no creo yo que llegue así, digan ustedes, ¿sabes qué? Vamos a instalar un centro de cultivo. Y vamos a hacer esto, esto, esto y punto. ¿Cómo es el día a día? Así como, ¿con quién se relacionan? ¿Con quién llaman? ¿Con quién se juntan? ¿Dónde se juntan? ¿Cómo se pueden? Claro, y todo lo que implica. También tomando en cuenta los temas normativos, de la participación ciudadana, de lo que dice el sella, de todo lo que se dice en torno a la instalación de algo que va a producir algo. Mira, bueno, obviamente temas normativos, medioambientales, eso es el destino, eso tiene que ser. Claro, de todas maneras. Pero la gente también lo va a preguntar, ¿qué va a pasar con el medioambiente? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué van a tirar el agua? Mira, yo te voy a hablar primero desde la teoría, desde la teoría hay que tener una línea base, hay que levantar información del territorio, hay que hacer un mapeo de stakeholders, hay que identificar los riesgos, los impactos, entender cómo funciona la comuna desde temas sociales, ambientales, territoriales, económicos, educativos, o sea, no hay que decir nada de lado, nada. Es como una especie de línea base, un mapeo general del territorio. Y una vez que tú tienes identificado eso, eso está como bien estandarizado, ya no es tan complejo. Una vez que tú tienes eso, lo primero que tienes que hacer, saliendo de la teoría, desde mi punto de vista, es ir a presentarte con las autoridades. Yo creo que esa es la línea base, las autoridades locales, regionales, las autoridades que estén vinculadas al territorio en el que tú vas a trabajar. Contarles que estás ahí, contarles que van a ser cercanos, contarles que estás a su disposición. Y lo más importante es mantenerlos informados de todo, absolutamente de todo. La verdad es que la información aquí, yo insisto, es clave. La información te genera confianza, te genera vínculo, cercanía, etcétera. Te convoca, además, porque la gente quiere estar, quiere saber, quiere entender. Y eso es súper importante. Entonces, después de que haces toda la parte teórica del mapeo y la línea base, etcétera, es fundamental conocer a las autoridades locales, mantenerlas informadas. Y como te decía en un principio, nosotros como tenemos este programa de puertas abiertas, las convidamos a los dirigentes, convidamos, en este caso son las autoridades. Ya después uno va identificando cuáles son las organizaciones que están en el territorio, va identificando ciertas problemáticas. Las mismas autoridades te pueden ayudar a tomar ciertos caminos, ¿cierto? Y ahí te vas vinculando, pero la manera más certera quizás de poder generar los primeros acercamientos es que la gente conozca lo que tú haces. Que tú los invites a tu casa y que les muestres a qué te estás dedicando. Claro, y ahí te vas aclarando dudas, si hay dudas medioambientales, si hay dudas en relación a permiso, con lo que sea, cualquier duda que ocurra, tienes que tener la respuesta, tienes que aclararlo y qué mejor que aclararlo in situ, digamos, en el mismo lugar. Yo creo que esos son como los primeros pasos que uno debería dar en un territorio. Teóricamente tener el documento donde uno lo lee. Claro. Exactamente. Y después vincularse con las autoridades, conocerla, acercarla, dejarles el teléfono, que te llaman, cualquier cosa. Ese tipo de cercanía yo creo que es fundamental. Y después que las organizaciones vayan conociendo, visitando, y ahí mismo tú vas a ir dándote cuenta de qué problemáticas hay en el territorio. Ya. Qué debilidades pueden haber, dónde tú puedes ser un acompañamiento o aportar desde el conocimiento, quizás con algún programa, con algún taller, con algún curso, y ahí te vas involucrando con los dirigentes. Siempre ojalá con los dirigentes, porque finalmente son los que, claro, conocen a su... Exactamente. Son la cara visible de sus organizaciones. Exacto. A su comunidad. Y los dirigentes hoy día, como te decía también antes, tienen conocimiento, están informados, como saben, se puede dialogar. Entonces, en ese sentido, facilita mucho el trabajo poder llegar a trabajar con dirigentes de esas características. Y si no hay tantas organizaciones, y si no hay tantos dirigentes, bueno, la verdad es que se van buscando los caminos para poder lograr arrastrar ciertos programas. Pero desde mi punto de vista, si tú llegas por primera vez en un lugar, la autoridad es como el de... O sea, no es fácil el trabajo, pero tampoco es imposible y debe ser demasiado entretenido tomándolo en cuenta que relacionarse con gente de diversa índole, de diferentes lugares, en diferentes paisajes, debe ser, no sé, muy gratificante, así, muy enriquecedor. Y además que cuando terminas un proyecto, terminas un programa, y ves que efectivamente pudiste generar un pequeño cambio. Y me ha tocado conocer gente dirigente muy cercano, increíble, gente muy amable. La verdad es que las experiencias han sido bastante positivas. Y eso es súper enriquecedor para uno como profesional. Y al final se transforman en defensores de la industria, aunque no trabajen dentro de ella, porque sí se están informados. Claro. Ya con el hecho de que estén informados, ya va y automáticamente desmitifica. Entonces, la gente ya sabe que lo que, si escucha un mito o alguna cosa en el camino... Claro, lo vas a desmentir. Oye, no, pues no. Tú y ahí, yo sé cómo operan, yo sé... ¿Te fijas? Entonces, es súper positivo esto de las puertas abiertas. Son pequeños embajadores de la empresa y de la industria. Claro. Buenísimo. Estimada Francisca, fue un gusto tenerte en nuestro programa en un tema que a mí me encanta, lo encuentro maravilloso, enriquecedor, súper noble, el relacionamiento con la gente. Si al final, la industria la hace la gente. Para que estamos con cosas, la gente hace la industria, ya sea la que trabaja dentro o la que está alrededor, que también directa e indirectamente impacta dentro de lo que hace esta actividad productiva. Por eso, muchas gracias por venir a conversar de este tema y estamos muy contentos que hayas aceptado esta invitación a esta entrevista. Gracias, gracias por invitarme. La verdad es que a mí me encanta hablar de esto, así que cuando quieran convidarme, vengo feliz. Y gracias por abrir el espacio para este tipo de temas, porque para mucha gente es muy conocido, pero hay mucha gente que todavía está entendiendo cómo funciona, cómo viene. Claro. Entonces, también es un espacio para conocer lo que nosotros hacemos. O pensando que este tema todavía se hace como se hacía años atrás y no es así, para nada. Claro, yo creo que cada vez hay más gente que lo entiende. No, yo creo que hoy día ya estamos más internalizadas con la situación, pero siempre es bueno tener estos espacios para poder dar a conocer lo que uno hace. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Francisca. Bueno, no olviden que este episodio de Cienes Camas fue auspiciado por Salmonexpert Seminars. Cambio Climático, una salmonicultura con enfoque sostenible. Evento que se realizará el próximo miércoles 13 de diciembre de este año en el Hotel Cummles de Puerto Varas. Y quienes estén interesados pueden preinscribirse en www.salmonexpert.cl. Gracias por la sintonía a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y desde ya los invito a agendar el próximo capítulo de Cienes Camas, una conversación franca y relajada, pero de Salmón. Hasta pronto. Cienes Camas es auspiciado por Salmonexpert Seminars. Cambio Climático, una salmonicultura con enfoque sostenible. Miércoles 13 de diciembre en el Hotel Cumbres de Puerto Varas.